¡Jaya! Si ves que la vida te aburre tanto y necesitas pegar un cambio Si diversión estás buscando, ven a mi ciudad Si eres un yankee con mucho futuro y necesitas volar Ven a navarrería, la fuente es lo tuyo, la hostia que te vas a dar Aquí puedes venir, solo para olvidar Tienes ocho noches para beber y despasar Aquí puedes venir, solo para olvidar Tienes ocho noches libres para gritar ¡Jaya! ¡Jaya! Si ves que no estás hecho para trabajar y algún estimulante te vas a recetar Disfruta de la calle y revienta a privar Si vienes aquí porque quieres bailar y te gusta lo que más el scan ¡Jaya! Con cara de idiota te vas a quedar, y un yezfe y metal ¡Jaya! Aquí puedes venir, solo para olvidar Tienes ocho noches para beber y despasar Aquí puedes venir, solo para olvidar Tienes ocho noches libres para gritar ¡Jaya! 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 ¡Seguiremos ganando! ¡Cuando es el pasado! ¡Y nunca más nos ganamos! ¡Porque la sangre no tenemos! ¡Vamos! Aquí puedes venir solo para olvidar Tienes ocho noches para beber y despasar Aquí puedes venir solo para olvidar Tienes ocho noches libres para gritar ¡Adiós!